Esta es la primera muestra, presento grabados, silografía y bordados. Trabajo sobre tela y trabajo sobre papel. Me gusta la imagen más latinoamericana, es lo que busco. Personajes, personajes que yo conozco y están ahí en las obras. Un nombre particular para esta muestra que es de poco un todo. De poco un todo, sí, porque siempre le contaba a Enrique que me invitan a exponer. Siento que no tengo mucho material, no tengo producción. Me parece todo que es poco. Y cuando empiezo a buscar, armo algo y queda todo de la muestra. Entonces me parece ponerle poco un todo. Está buenísimo, viene muchísima gente todos los días. Eso es lo que intentamos hacer. Le agradezco a Mario Gallo que está en la coordinación de las muestras. Hizo el montaje de la muestra. Y la idea es eso, tener todo el año que lo vea gente diferente. Que por ahí a las muestras de la ciudad o del museo, galerías, no va. Es otro público. Esta está hasta fin de mes. Después siguen otros artistas. Creo que sigue, no sé, Ham, Gastón Liberto. Bueno, hay una serie de artistas todo el año.